El baile de la policía Tío, siempre sale el mismo Vale, tengo que llevar a chicas de compañía A policías Está bien eso Vamos a ir a la otra esquina de la ciudad Yo creo Para ir a buscar las siguientes Sí, cuando las dejamos estamos cerca Eh, mierda Estoy guayajón, se salía del GTA O sea, se salía tendrá, pero no me la voy a poner a buscar Vamos a abrir por aquí Está arriba No me lo creo Uy, qué vuelco Qué vuelco no, he volcado Córrele, 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 córrele O sea, si algo tiene que pasar mal Me va a pasar a mí Coche de cuatro plazas Para llevarlas a todas Voy y me estampo Voy a la vuelta Ya, por el respawn de los coches Todos van a ser el mismo modelo De dos plazas Literal Todos en el mismo coche Voy a dejar esto ahí Ahí con la asquerita La pillo Voy a dejar esto en el baile Y a ver si hay coches de poli Voy a arrobar un coche de poli Y a tomar el tiempo Bien, está abierto Vamos a ir por la siguiente Hasta que al lado Me encontrarás Ver un coche de policía Sin haberme visto en la vida Y se sube No es mil Tienen que estar bien Chicas, no sabes el coche No has conocido nunca Tengo que ir con cuidado Con este coche Porque es que va a explotar O sea, tengo que hacer conducción Perfecta Porque si no el coche va a explotar Literal Si yo creo que con un toque Lo parto Ahí va la sirena Los que se te quieren apartarse Si no vuelcas Claro Me han salvado, chaval Vale ¿Cambiamos el coche? ¿Cambiamos el coche o qué? Quedan cuatro chicas más Están aquí al lado Creo que voy a Es que no sé si jugármela Porque Los controles son un poco chungos La verdad Un minuto Para llegar a todo eso ¿Creéis que llego? No llego Vale Ni de coña llego No me lo juegas Otra vez igual Sube, sube, sube Sube, sube, sube Sube, sube Me llego chafado Buen alimento No sé si va a llegar, eh. Estamos sin, estamos sin. Dos mil pavos. Vale, vale, vale. Dos mil pavitos. Pobre. La mistiesa tiene que valer, eh. Porque cuatro mil quinientos, voy a buscar la clínica. Tiene que valer.